Hola Arizona, ya es hora para que la gente de habla hispana se actualicen del Partido Republicano de Arizona. Soy Tatiana Peña. Las juntas escolares y los superintendentes de distritos están violando repetidamente la ley estatal al imponer mandatos de máscaras, cuarentenas y cerrar las clases presenciales. Si ha estado prestando atención a las noticias, probablemente haya visto cómo los padres están molestos porque los derechos de los niños de ser educados están siendo ignorados. Nunca antes hemos visto tantos padres preocupados estar presentes a las juntas directivas por lo que está pasando. Afortunadamente, hay soluciones en camino. Gracias a nuestros líderes republicanos, existe la oportunidad de obtener dinero que ayudarán a los padres a tomar el control de la educación de sus hijos. Ya existe una inversión inicial de 10 millones de dólares destinados a subvenciones que financiarán hasta $7,000 por estudiante para necesidades relacionadas de los gastos de cuidado de niños, transporte, tutoría en línea y matrícula. Las familias elegibles deben tener un ingreso familiar total igual o inferior a 350% del nivel federal de pobreza. Los padres y las familias que solicitan el programa deben demostrar que la escuela actual de su hijo está participando en la práctica de aislamiento, puesta en cuarentena o sometiendo a los niños a limitaciones físicas de COVID-19. Esto incluye exigir máscaras o dar un trato preferencial a los estudiantes vacunados, lo que viola la ley estatal aprobada recientemente. El proceso para aplicar ya está abierto. Hemos proporcionado el enlace al sitio de solicitud de subvenciones con esta publicación. Me enorgullece que los líderes republicanos de Arizona se hayan esforzado por ayudar a los padres a liberar a sus hijos de distritos escolares deshonestos que han decidido violar la ley. Es absolutamente importante recordarles agresivamente a estas juntas escolares hambrientas de poder que los niños pertenecen a sus padres y seres queridos y nunca al Estado. Gracias a nuestros líderes republicanos que promueven esta causa. Recuerde, aquí en el Partido Republicano de Arizona, siempre nuestra nación, Estados Unidos, primero. Hasta la próxima. Adiós.